¡A ver! ¡Uy! ¡Rusa madrilla! ¡Ay, qué rusa madrilla! Mario, corte ahí. Tengo la chica, Mario. 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 ¡Viva la princesa de San fin! ¡Viva la nequiteria amada! ¡Viva la espalda de la nana! ¡Viva el sol a la nequiteria! ¡Viva la marta de la iglesia! ¡Viva la marta hipocresa! ¡Viva la vencedora española! ¡Viva esa flor sin espina! ¡Viva ese jardín florido! ¡Viva el barrio de Sanjía! ¡Viva todos los quiterios! ¡Viva todo nuestro amor! ¡Viva el barrio de Sanjía! ¡Viva la hija de Sanjía! ¡Viva! ¡Viva la hija de Jardín! ¡Viva esa estrella brillante! ¡Viva! ¡Viva ese pedazo de cielo! ¡Viva! ¡Viva la vena del cielo! ¡Viva! ¡Viva la vena de la cruz! ¡Viva! ¡Viva ese herido de progresión! ¡Viva! ¡Viva ese jardín! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la hija de Jardín! ¡Viva! 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 ¡Viva los quiteñosポ samma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva esa estrella! ¡Viva los quiteños! ¡Viva! ¡Viva la singularísima hermosura de todas las hermosuras del cielo! ¡Viva esa estrella! ¡Viva! ¡Viva el barrio de San delivering! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva todos los quiteños! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la hija de Jardín! ¡Viva! ¡Viva la mujer fuerte! ¡Viva la mujer española! ¡Gracias! 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 ¡Válgame Santa Quiteria y la Corte Celestial! ¿Dónde se habrán metido el Rochano y el Zagal? Todo lo encuentro en desorden, el rebaño abandonado. Fuera mejor ser pirata que Mayoral de Ganado. Y en estos tiempos la gente se hizo tan desvergonzada que a nadie le tienen miedo ni nada le importa nada. Si ahora viviera mi amo, de pena se moriría. Pues cuando yo era Rochano muchas veces nos decía. En lo antiguo los pastores con los ángeles hablaban. Y aparecida la Virgen a muchos se presentaba. Pero ya con los demonios sin duda que habéis pactado. Pues parece maldición el tener ahora ganado. Unas veces que se tuerce, otras que daba cera. Reses modorras y roñas y vengan tarros de mierda. De las pocas que se salvan, las diezman luego los lobos. O que se murió ya sola y nos la comimos todos. Así me llamo que Gloria haya porque el hombre bendito se quejaba de nosotros. Pues, ¿qué dirías si Visto hubiera lo que ahora vemos? Hizo muy bien el morirse. Y si ahora el mundo viniera a presencia de lo que pasa, de repente se muriera. Pero dejémonos de esto y vamos a lo que importa. ¿En dónde se habrán metido? Jesús, buen pastor es horta y confirma con su ejemplo. Que si se perdió una oveja la busquemos al momento. Quizá que estos perillanes la oveja estarán buscando. Pero oquía, no se lo oveja. Los que sí estarán pelando, la pava. Que para ellos se pintan los mozos solo. Más, ya viene, me retiro. Escucharé y los bolos que habrán ellos de poner los tiraré luego yo. Pues, Visto, chico, qué lujo y qué júmel en la ciudad. ¡Sos vamos a divertir! ¡Más grande! Que llevamos una mocidad viviendo siempre en el campo sin apenas gente fe. Y hay razón que nosotros, que aún no tenemos mujer, llevemos al mío parzas. Echando una cana al aire las listas de la Santa. Y tú con mi novia bailes, yo bailé con la tuya. Y con alegría tanta, que cuando no hagamos danza, mirándonos lo gastemos. Ya que es muy justo, jeringa. Que estos dos pastores quiterios anden también de Gandinca. El mayoral de estas horas se estará el demonio. Porque si es que vino por aquí. Pero, ¿qué me importa a mí? Debe aún haber llegado. Y por último, Jagal. ¿Qué nos importa a nosotros del amo y del mayoral? Declararnos en huelga a ver quién ha ganado. Tienes razón. Vaya chicos. El par que hemos ya formado no se quita ni una coma. Por varias veces los papeles al señorito y goleer. Quizá hasta ni zapateros, albañiles y segadores. Ebanistas y alfaderos, carreros y tejedores. Alteranos y panaderos. Y hasta mazos de café. Y hasta los mismos cocheros suelen declararse en huelga. Y porque hasta abajo vuelva, la gente en mil ocasiones. Se accedan sus pretensiones quedando el cotorro en paz. Porque aquí en esta ciudad, donde hay tanto ganadero, que se descaen en huelga los pastores los primeros. No queremos, claro está, aumentar nuestro salario ni la nación ni las horas. Queremos como del barrio, huelga para divertirnos de quitar las funciones. Con tres días de jolgorio, satisfechos quedaremos. Nosotros los tomaremos. De eso no habremos más. Ya verás como escondiendo. Pues bueno, continuaré contándote de aquel puente, que he visto en Cuenca a mi paso por los pueblos de la ciudad. Puente chico más alto. Estaba en el cielo de la tierra. Yo nada esperaba ver hasta que fuera soldado. Pero tuve la gran suerte de que el alma por ganado me mandara a aquellos pueblos. Y aproveché la ocasión para enterarme de todo. Si vieras que procesión recorría aquellas calles, tocaban un violón seis veces mayor que un sacro. Y además un trompetón con la boca como un cubo. Y otros raros instrumentos. Y llevaban unas andas de plata muy renunciente y arrastraban a los palandas todos los curas o gentes que iban cerca del obispo. En fin chico, he visto una procesión tan seria. Pero ni más ni menos me dije que la de Santa Quiteria. Hay un silencio tan grande que hasta el final se odia. Y aquí ya sabes que todos reventamos alegría. Y... ¡Que viva Santa Quiteria! ¡Que viva! ¡Que viva los del barrio! ¡Viva! ¡Hasta las campanas quieren tirarse del campanario! Seguí hasta la catedral. Y la verdad no recuerdo que lo que hicieron allí ni lo que me parecía a mí. Tanta gente reunida en tantas iglesias juntas. Pues por allí, por allá. Iban damas muy de punta y belbudos caballeros. Y pues de tales cameros a mí me importaba poco. Salgo en la calle y llegué bajando por los pilares a un barrio muy solitario que llaman de San Miguel. Con un templo muy aislado y sin más me cuelen él. En un altar vi una santa con un perro encadenado. Y le pregunté al San Cristán qué santa era. Y contestó... ¡Santa Quiteria bendita! Su padre la condenó a morir de acapitada porque a Jesús se eligió como esposa. Y de la rabia ella libre a los que le invocan. Apenas vi tal cosa. Me rodeí en el altar y mirándolo un buen rato no dejaba de rezar. En fin, era nuestra santa. Pero... Ni más ni menos que la que San Gil tenemos. Si yo creo que en el cielo más hermosa no estará. Luego estuve en la ribera del río llamado Lucas. En unas cosas de estera como los galgos de Lucas. Había muchos nadando. También vi cómo fabricaban botijos y cacharros en un alfarerío. Y un alfarero me dijo... Medianos, grandes y chicos. Salí en la lorieta y luego entré en carretería. Algo mejor, la verdad, que la de la peseta. Denomino Sangüete, pero... ¡Calla! Un alfarero se acerca. Pobre vejete. Te arreglarás tú con él. La verdad se llama fuerte. Vaya un modo de cumplir. Habrá que dar parte al amor. Ya lo creo. Como ustedes después no quieren nos divertirnos. Muchachos. La mayora la me diga. Siempre está. Dale, que dale. Vamos, tengamos la fiesta en paz. No probéis la paciencia que del mismo Salomón no bastaría la ciencia para haceros comprender que en el barrio los pastores nunca pueden divertirse. Los demás pueden hacerlo, aunque no sean señores, propietarios y colonos, menestrales y labradores. Los artistas y artesanos, todos sin una excepción, todos se dan de la mano y suspenden sus trabajos, costarían sus ocupaciones para seguir aquitería mientras duran sus funciones. Pero, ¿quién guía el ganado? No sabéis que ese oficio no tiene oficio excusado. Mayoral, escuche usted y hágase de todo el cargo. Aunque mi relato dulce lo tenga usted por amargo, al fin se convencerá y le dará la razón y la licencia también para que la diversión los pastores tomen parte. De nuestra santa la vida de pequeño aprendí. Y tanto me gusta a mí que nunca se me olvida. Todos los días la digo, una vez, cien veces, muchas. Y cuando nadie me escucha, me la digo a mí mismo. Otras veces al ganado, cual si entenderme pudiera, se la cuento yo. Y quisiera que de quiteria estuviera locamente enamorado. A veces hasta las plantas, atentas que hoy me quieren, me parece. Y que alabanzas como si lenguas tuviesen, dicen también a la santa. Las piedras y los tomillos, y el agua del arroyuelo, y los dulces de carillos. Y hasta la vida en majuelo. A quiteria cientos niños, cantan con salva armonía. Y luego la santa mía, mostrándose agradecida, la cielo todo con vida. A que sus gracias derrame, sobre todo aquel que acame de Cristo, esposa querida. No pocas veces en el sueño, que en el santo en la enramada, escucho la voz dulcísima de mi santa, mi amada. Y que me presenta aquel leño, de salvación obrada, conquisto redentor, fue. Y que me dice, Zagal, con la cruz de toda Marte, llevarás en el mundo. Si álamos con amor profundo las verdades religiosas, como hicimos las esposas de Jesús crucificado. Por ello, a mí, se me ha dado gracia y virtud prodigiosa. Y la rabia contagiosa no atacará a tu ganado. Que a todo aquel caminado se ponga con gran fervor. Porque a mí me hizo el Señor. Graciosa, bella y clemente. Para todo aquel paciente, y más que valentimiento, porque lo tendrá al momento. Y al despertar el rochano, a quien me dio como hermano, lo que soñé le refiero. Y él como buen compañero, luego se lo cuenta al amo, quien se alegra en gran manera. Y es que, quité ya de veras, cuando de estas cosas hablamos, su casa en gozo rebosa. Y ahora muerta nos estamos hablando de nuestro barrio. Porque mayoral, por Dios, no sea usted estafalario y dé licencia a los dos, que ahora tiene su presencia. De no, la paciencia tendrá usted que ejercitar. Que a los sueltos a bailar, estamos pese a que en pese. Que aguanta unos muchos meses, pero apenas mayo llega, se lleva el diablo a la pega. Las cedras y el aceitero, el zaque y el cucharero. Las ovejas y el vacío y el atajo de cabrío. Y hasta se abandone el rato, porque pasamos el rato. Dime mi gusto, que el pastor, cuando el barrio se alborota, arroja hasta la garrota. Por eso dije al rochano ahora como quince días. ¿Quieres que este año nosotros dancemos también con otros? Porque me ha dicho mi tía que tres años hace ya que danza los pastores. Y al barrio que en alegría causarán estos primeros. Dicho y hecho, no fue antes y aquí tiene usted a estos dos mozos vestidos ya de danzantes. Vamos, estáis empaquetados. Como voy a gestionar con todo el zagalto en monedialas y posturas de noche sin que ninguno nos vea. El juez de hoy hemos celebrado y las nobles nos han puesto así tan negros. Con cintas de mil colores y con muchos relicarios en los hombreros de flores. Pero bien aconsejados, por las mismas hemos ido. Y nos han comprometido después de ya engalanados a que digamos a usted que se quede ya cuidado del rebaño. Porque este año los pastores hacen nada en osequio de la banza de su patrona querida, la Virgen y Marta y Quiterio. Veo que la cosa es seria, pero ¿qué le vamos a hacer? Me resigno. Pero tenéis que volver a Agüete y decir al barrio que el pobre sexagenario mayoral de los pastores aún conserva los honores de ciudadano Quiterio. Y que espera del misterio que San Gilo y Colme Mora una buena cantimplora y de tortas una cesta. Y pues la mano está puesta que me envíe un tarego de concañamo en estos tragos. Aunque no estén machacados, que aunque viejos no soy lego y yo los machacaré luego. De aquí me quedo esperando y a mi Quiteria rogando que de Dios me alcance gracia de la mayor eficacia. Para que Quiterio muera. Que equivale a si dijera cristiana muy a la antigua que se persigna esa antigua muchas veces en el suelo. Para que luego en el cielo del justo el premio reciba diciendo ¡Quiteria, viva! Y ya que las alabanzas que habéis de dar en la danza escuchar yo no podré, la dicha al menos tendré de oír las de vuestros labios. No hay ningún impedimento. Mayoral escucha atento y no pido a ningún vocablo en mi súplica suficiente. Porque yo pido a la santa mía que ella me libre de quinta. Porque está en una manía en hombres de poca edad que cuando luego la gente llega a la ancianidad todos quisieron entrar en quintas y ser soldados. Pero siempre suelen estar los hombres equivocados. Después de esto mi Quiteria que sin duda de ti espero. Que es lo que yo pido y quiero. Quiero que el amo me mete a las arras de algún bucado. Y que mi Dios indugente me llegue a hacer un buen casado. Y para ello nacido hace mucho lo duro. Porque después de comido uno se encuentra de nudo. Santa mía mira al barrio, al amo y al mayoral. Y que todo el vecindario nunca se ve del mal. Que la rabia ha cometido enfermedad contagiosa. Lo que yo ya he concluido que hasta mal digo otra cosa. Cuando yo era muy pequeñito, mi abuela me enseñó a mí. Esta copla que entonces en mi adolescencia infantil repetía muchas veces así de a todos reír. Señora Santa Quiteria la del barrio de San Gil. Darnos agua para el caño y aceite para el candil. Y cuando pedí en años su sentido comprendí. A vos Santa Quiteria eso mismo pedí. Agua para que haya trigo y se llene el almudí. Y aceite para que el cuerno me lo llene siempre a mí. Y las migas nos agarren como fluyoso restil. A la garganta y nos ahoguen si puede Jesús decir. Ya sabes cuánto te ama este sencillo pastor. Que tu retrato despieres en el campo y en cada flor. De ganado que guardo quitéis así de azagala. Dentro de dos años seréis ya la mayorala. Y entonces, oh, la alegría apenas hablar me deja. Entonces, vos Santa mía, de regalo aquel día tendréis una blanca oveja. Tan gorda, lipa y hermosa como las bolas de nieve. Y moza de diecinueve le pondrá en la azote seda. Y será en la calle nueva rifada. Y todo el producto se invertirá en vuestro culto. En la mitad de San Gil. Para que yo mi redil conserve sin nadie alguno. Y aun cuando siendo importuno os voy a pedir otra cosa. Ya que sois tan graciosas me habéis quitéis de edad. Que si me llego a casar, lo cual hay que ver despacio. Que Dios me haga buen casado. Y que enamorado esté siempre yo de mis lagalas. Que ella sea la escala, los peldaños de mis hijos. Para que con los ojos fijos tenga yo para subir a la morada feliz. Es donde nunca hay miseria. Porque allí Santa Quiteria nos presentará a su esposo. Y dulce y eterno reposo a sus devotos dará. Entonces se acabará lo que a este mundo amarga. Pero la prevención te encargo a mis muy amados hijos. Y a los hijos de mis hijos. Si es que me hicieran abuelos. Que en el entierro y en el duelo que a mi muerte habrá. No se olviden sin duda de mi viuda. Si es que a este no se murió. Y que la traten por Dios con alguna calidad. Pues que aquí en esta ciudad. Los padres con las pantallas comunicas de ajos. Son tenidos por muchísimos. Como hayan ejercitidísimos. Santa Quiteria, mi santa. Por el más que la zarganta las pagas ingirió. Que de esos no sea yo. ¡Viva Santa Quiteria! ¡Viva esa hermosa heroína! ¡Viva la alquílica española! ¡Viva la victoria española! ¡Viva las cosas del piso! ¡Viva la hija de Casio! ¡Viva la hija de Caterio! ¡Viva nuestra Quiteria amada! ¡Viva la hoja de Jaricó! ¡Viva la angélica española! ¡Viva ese jardín florido! ¡Viva esa rosa sin espinas! ¡Viva ese pedazo de cielo! ¡Viva la esposa de Jesús! ¡Viva la princesa de San Gil! ¡Viva la perda de San Gil! ¡Viva la santa Quiteria!